Los chupetones, los más sabrosones Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Eso es Chelsea, en San Juan de Tepulco, Puebla El ritmo de dale, dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba, me pegaba ella también El ritmo de dale, dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando le pegaba, me pegaba ella también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahí me lanzó la idea de sacar el dale dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Y ahí me lanzó la idea de sacar el dale dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Tú me das, tú me das, tú me das Tú me das y yo te doy Tú me besas, tú me besas, tú me besas y yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas y yo te abrazo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suba! Mmm, los chupetones, los más saludos ¡Suba! 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 ¡Suba!